¿Qué es el parque de Vialidad Provincial? Para poder albergar más industrias y poder lograr el desarrollo de este parque un tanto postergado, ya que tiene más de 30 años desde su creación. Lo que uno como industrial necesita es el acompañamiento del Estado para sentirse respaldado y con la seguridad de poder encarar una inversión y un desarrollo dentro de nuestra ciudad, que es lo que le va a dar sustentabilidad a la ciudad. Somos siete las industrias que estamos radicadas, mayoritariamente la parte agroindustrial, con un desarrollo de la cooperativa agropecuaria y de la cooperativa de Villa Liza en la parte de arroz. Yo que proceso soja para hacer aceite y harina de soja, tenemos una fábrica de congelados, después un desarrollo químico que es para la formulación de coayudantes y fertilizantes y una fábrica de embarcaciones de fibra de vidrio y está seco con la generadora de energía poder fidelizar este recurso a través de una generadora como es la que se instaló aquí en el parque industrial para esto. Gracias.